Desde recetas caseras hasta piedras milagrosas, el mundo es un lugar amplio y lleno de curiosidades. Hoy, te presentamos un video que demuestra como sin importar la cultura, todos creemos en fantasmas. Así que te diremos que puedes hacer para alejar a los malos espíritus. En Latinoamérica se sospecha que algunas entidades malignas rondan nuestro hogar, se preparan baños para limpiar la casa o se hacen rituales con plantas. Uno muy popular es el siguiente, así que presta atención. Debes usar salvia, romero, albahaca, lavanda y valeriana. Quemarlas en un bol de barro afuera de tu casa. Cuando este esté hecho de cenizas, debes agregarle sal, comino y revolver muy bien. Regresa acá, se enciende una vela y esparce la mezcla alrededor de ella, por fuera, en las entradas, en las cuatro esquinas principales. Cuando termines, apaga la vela y quema varios palitos de incienso. Repite el proceso cada viernes en la noche. Notarás de inmediato que la energía en tu hogar cambia y los sucesos extraños desaparecerán. Bastante interesante, ¿no? Por otra parte, en distintas partes de África, se pensaba que después de un combate, las personas vivas portaban con ellas presencias e influencias malignas de todos aquellos caídos. Era por esto que realizaban distintos rituales. Antes de volver al poblado, se bañaban en la corriente de un río para que dichas energías no entrasen con ellos en su poblado. Una buena opción, si no tienes un río cerca, es bañarte en la playa o incluso limpiar tu hogar con agua de mar. En el norte de América, por ejemplo, la tribu de los Alhoguin pensaba que mediante las ofrendas de comida podían mantenerse a salvo de los propios espíritus y presencia de sus antepasados y mediante estas ofrendas, alejarlo de sus hogares sin causar ningún daño. Para esto, puedes colocar un plato con frutas en tu hogar y encender una velita para no ofender a los difuntos. En Gales, por ejemplo, una forma muy común de atrapar a un fantasma era, y es aún, invocarlo a través de una botella y con una vela encendida. Cuando la entidad aparecía dentro de dicha botella, ésta se sellaba y se lanzaba a un río para que se la llevara lejos. Para los católicos existe el concepto del exorcismo para liberarse de dichas energías negativas. De hecho, muchas personas piensan que los espíritus son demonios transfigurados en personas muertas. Cuando es necesario deshacerse de ellos, se suelen recurrir a la iglesia y a sus sacerdotes, quien, en nombre de Dios, y con el uso de oraciones y agua bendita, expulsan al demonio de la casa o de la persona que ha sido ocupada. Esto, claro, para situaciones extremas. Pero no está de más tener un poco de agua bendita en casa y rociarla de vez en cuando en el piso y las paredes. Otra opción bastante accesible para nosotros los mortales comunes es usar campanas de viento en casa. Según la leyenda, los malos espíritus no les gusta el sonido de las campanas y se alejarán si las oyen. Este es el motivo de las campanas de la iglesia. Suena una campana siempre que te sientas amenazado o cuando sientas que quieres escuchar un sonido agradable. También puedes usar una piedra preciosa para protegerte de los malos espíritus. Las piedras preciosas usadas para este fin son el ojo de tigre, el diamante, el cuarzo azul, las hematitas y el rasgón de apache. Por último, puedes quemar algo de incienso. Todos los incienso te ayudarán a protegerte. Puedes utilizar los de sándalo, rosa, romero y salvia. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle y suscribirte para que no te pierdas nada del contenido que subo al canal. Hasta el próximo video.